En los círculos políticos del Cesar ha causado asombro la reciente orden de captura contra la llamada cacica de la política de ese departamento, Cielo María Geneco Cerchar. Cielo Geneco es la madre del polémico exgobernador del Cesar, Luis Alberto Geneco, a quien la Fiscalía lo ha imputado por presuntas irregularidades que se habrían registrado durante su administración. Geneco ha sido cuatro veces primera dama del Cesar, primero durante el gobierno de su hermano Lucas Geneco Cerchar. Después fue nombrada por su entonces cuñado y gobernador, Rafael Bolaños Guerrero, quien fue destituido y luego nombrado por su hijo, Luis Alberto Monsalvo Geneco, también suspendido del cargo. La orden de captura sería, al parecer, por los señalamientos del ex paramilitar Julio Manuel Argumedo García, alias Gavino, en un tema relacionado con derechos humanos y un homicidio. Si quiere conocer de este y más noticias, visite eltiempo.com.